¡Llegó Clacky! ¡Minuto de arte! ¡Minuto de arte! ¡Uh! ¡Es el minuto de arte! Esto es lo que vamos a hacer hoy. Convirtamos un pedazo de papel de cocina en una gran pieza de arte. ¡Mírenla! ¡Es hermosa! Para hacerlo necesitan un pedazo de papel de cocina y recipientes con colorante para comida. Tengo tres colores diferentes. Pueden conseguir el colorante en el supermercado. ¿Creen que sea posible hacer esta fantástica pieza de arte en solo un minuto? ¡Debes estar bromeando! No estoy bromeando. Averigüémoslo. Tendré que moverme muy rápido, pero no se preocupen. Repasaré los pasos al final. ¡Hagámoslo en un minuto! Bien. Tomen el papel de cocina y dóblenlo por la mitad. Luego, dóblenlo por la mitad otra vez. Y ahora, junten una esquina con la otra esquina para hacer un triángulo. Pueden hacerlo otra vez para hacer un triángulo más pequeño. Ahora la parte divertida. Hundimos una esquina en el colorante verde. Así. Sacudan el resto. Ahora hundan otra esquina en el colorante rojo. ¡Uh! Perfecto. Y por último, la otra esquina en azul. Bien. Eso es. Y ahora, si la abrimos, con mucho cuidado. Aquí viene. ¡Wow! Quedó perfecta, ¿verdad? ¡Miren! ¡Es un estupendo trabajo de arte! ¡Hermoso! ¡Deténgan el reloj! Gracias, Clacky. Lo hicimos en poco tiempo. Ahora dejaré que esto se seque. Esta es una excelente idea y pueden usar los colores que quieran. Este tiene azul, verde y amarillo. Y este tiene un patrón diferente con rosa y naranja. ¡Miren! Hice locuras con papel de cocina. Y todas ellas hechas en un minuto. ¿Por qué no lo intentan? Y ahora recordemos cómo deben hacerlo. Volvamos al principio y veámoslo otra vez. Doblen el papel de cocina por la mitad y otra vez por la mitad. Luego doblenlo dos veces para hacer un pequeño triángulo. Hundan cada esquina en un color distinto de colorante para comida. Desdóblenlo y déjenlo secar. Intenten hacerlo en un minuto. ¡Hola, Mr. Maker! ¡Hola, Mr. Maker! ¡Hola! ¡Adivinen lo que estamos haciendo hoy! ¡Oh, no tengo idea! ¡Veamos! Soy celeste. Soy púrpura. Soy rojo. Soy amarillo. Soy negro. ¡Eres un payaso! ¡Buen trabajo, niños! ¡Nos veremos pronto!